¿Qué tal, Eva? ¿Cómo te va? Eva Blanco es escritora y traductora china, reside aquí en la Argentina y especialmente sabe mucho de la comunidad china aquí en nuestro país. Leo Montero te saluda, está Diego Iglesias, está Bebe Sancho. ¿Cómo te va, Eva? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Luxia se pronuncia tu nombre en chino? Sí, qué bien pronunciaste. Yo hablo mucho chino. Sos políglota, soy políglota. Bueno, se ríen porque yo podría hacer programas en todos los idiomas, pero no me dejan, realmente no me quieren comprar el formato. Lucia. ¿Y acá te tenés que llamar Lucia? No, a mí me gusta más Eva y listo. Pero Eva te lo pusiste vos. Sí, sí, yo elegí. ¿Y por qué? ¿Por qué te elegiste Eva? No, Eva significa mujer independiente. En el diccionario chino. Ah, Eva significa mujer independiente. Mirá vos. Mirá vos. Yo pensé que podría haber sido por Evita Perón, por Eva Perón, ¿no? La banderada de los humildes también de nuestro país. Yo creo que es una casualidad. Es una casualidad, perfecto. Porque yo conozco muchos... No se robó por ahí más casuales, ¿no? Conozco muchos chinos amigos que... Swan, con la X, como Luxia, como el tuyo, como Yusha, es X-I-A, Swan, que les dicen Juan acá directamente, porque lo vamos simplificando. Claro. También eso es bueno. Bueno, escúchame, Eva. Bueno, ese Swan, Juan, es uno de los mercados chinos, que está abierto. Barrio Belgrano, por ejemplo, vecino y demás. No te quiero meter mucho en eso, pero sí en cuanto a la comunidad china en Argentina. ¿Cómo sentís que están viviendo? ¿Qué sabés? ¿Qué han hablado con vos? ¿Qué has hablado vos con alguno de ellos? ¿Están con miedo? Sus locales, muchos de ellos cerrados. ¿Están con miedo de volver a trabajar? ¿Están con miedo de que la gente los insulte? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la describirías? Yo volví de China en enero. Entonces... Este año, para los chinos que viven afuera, tiene una sensación muy dada. En enero y febrero nos preocupamos por China, porque tenemos la familia en China. Y a partir de marzo, afil, nos preocupamos por el país donde vivimos. ¿Viste? Y ese doble sufrimiento que lo que tenemos... ¿Se escucha? Sí, te pido un favor, Eva, por las dudas. No sé si en la computadora o el televisor de tu casa lo tenés con el volumen alto. Bájalo, por favor, por las dudas, porque se acoplan las voces. Ok, bueno. No sé si sabés la palabra acople, pero por las dudas... Ahí está, ¿bajaste el volumen? Sí. A ver, háblame ahora. No, ahora no se escucha, Eva. No. Demasiado. Tu volumen no lo bajes. Subí, subí. Tu volumen no lo bajes. El del televisor, sí. ¿Y ahora? No, pero yo no... Sí. Sí, ahora te escucho. Sí. Este año subimos dos veces. Primero en Argentina, porque como somos casos importados. Importados. Y ahora, ahora China ya está bajo el control. Y ahora, porque el gobierno chino lo que preocupa son todos los chinos que vuelven a China. Entonces, otra vez somos casos importados para los chinos. Claro. O sea, no son de nadie al final. Claro. Los chinos que vienen afuera este año, sube doblemente y fue discriminado doblemente. Es así. Tremendo. Es así, es tremendo. Escuchame, Eva, y... Sí. Hablas con... Y además, los chinos necesitan ayuda. En realidad son los chinos que viven afuera, cumplan todos los barbijos o insumos para China, ¿no? Sí. Y ahora, cuando el país que vivimos tiene problemas también, como compramos barbijos de nuestro país para ayudar acá. Claro, eso veíamos recién. Pero ahora nos van a regalar un montón de barbijos acá. Ustedes. Eso es lo que debe hacer como un país grande, ¿no? Bien, bien. Es la... Claro. ¿Cuánto hace que no volvés a China vos? Yo volví en enero este año. Yo cada año viajo a China dos veces. Ah, bien. Me habías dicho. Perfecto. Pero pensé que... Claro. Dos veces por año. ¿Pero por trabajo o porque te gusta o...? Por trabajo. Yo exporto vino de Mendoza a China. Exporta vino. Mira, muy bien. ¿Y cuál te gusta a vos, Eva? ¿Malbec? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pone cara. También ayer fue el día de Malbec. Ayer fue el día de Malbec. Es cierto. Exactamente. El día internacional del Malbec. Muy bien. ¿Cómo sabés, Eva? Sabés de todo. Escuchá. ¿Qué te parece, por lo que vos conocés de los argentinos, cuál es nuestra reacción para con la comunidad china? De los supermercados, cualquier vecino que no sea supermercado chino, lo que sea con esta situación. ¿Es probable que mezclemos todo o sabemos entender los argentinos? Para mí, primero, Argentina es un país lleno de migrantes. Entonces, el tema de discriminación en realidad no es tan fuerte como Estados Unidos o otros países en Europa. Bien. Como yo no me siento tan fuertemente. Pero sí. Pero creo que es un tema... No importa la nacionalidad porque cuando los chinos ahora están discriminando a otros chinos que vuelven a China, está comportando lo mismo. Entonces, es una inocencia o algo como no importa la nacionalidad. Solo necesita como educarlo bien. Claro que tiene que ser prudente. Hay que tomar todas las medidas necesarias. No tiene que ocultar nada de información. Hay que ser transporte, transparente. Pero después no es como argentinos tienen ese problema. Yo creo que con el paso del tiempo todo cambia, todo mejora. Es un buen proceso de la civilización, ¿no? Muy bien, Eva. Estoy plenamente de acuerdo con vos como un hombre que soy vegano, que me siento igual a los animales y que me siento igual a todas las personas en esto de estas cosas que tenemos de andar discriminándonos por el color de piel, por quiénes somos, por la altura, por la nacionalidad, por todo, cuando en realidad somos todos iguales y así debiéramos vernos. Pero la realidad es que no sucede y todavía lamentablemente hay mucha discriminación en el mundo. Diego Iglesias te quiero hacer una pregunta. Eva, ¿cuál es la principal diferencia que vos notás entre la cultura china y la cultura argentina? La más grande. Eva, yo creo que es la libertad individual o la responsabilidad como colectivo. Yo cuando vivía en China me siento que soy una parte de un colectivo y cuando yo vivo en Argentina como me siento que soy un ser humano como independiente. Claro, más individual. Como más libre. Claro. La palabra, sí. Muy bien, muy libre. Mire, ¿y te gusta más la idiosincrasia y la manera argentina entonces que la China? Yo creo que cada país tiene su cosa buena y mala, ¿no? A mí me gusta ganar dinero con los chinos y hacer amigos con los argentinos. Dinero con los chinos, vamos y exportamos el vino Malbec, pero me tomo el vino con los argentinos. Claro, bien. No, dinero con los chinos, amor y amistad con los argentinos. Por eso, por eso. A los chinos les vendemos el vino y lo tomamos acá con los argentinos, amor, todo, perfecto. Escuchame, ¿y tenés novio, Eva? Amigocho. 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 Escuchame, estoy cagando risa, Eva. Escuchame, Eva, un amigocho ahí, no se puede, ¿es argentino o es chino? Argentino. Argentino, perfecto. ¿Es lindo? Yo, sí, es muy lindo. Muy, no sé, yo creo que cada uno tiene diferentes códigos de belleza. No, está bien, también importa. Para uno es lindo, para otro no. Por eso, lo importante es que sea lindo para vos. Lo importante es que sea lindo para vos. No, para mí, la inteligencia me seduce más. La inteligencia, perfecto. Nosotros los tres afuera, entonces. No, no tenemos chance. Ninguno de los tres es tan inteligente como para estar con Eva. Eva, escúchame, Eva, ¿hay chances de que deje de ser un amigocho para ser un novio oficial? Sí, puede ser. Puede ser. Yo creo que eso también, como estoy un poco argentinizada, como que no necesariamente poner un nombre para definir una relación, ¿no? Claro. Como vivimos y vemos, como, ¿por qué es tan importante como definir ese hombre qué significa para mí? No importa. Bien, Eva, usted va a muerte, Eva. Muy bien, muy bien. Estamos con el titular que dice Discriminación en el supermercado chino. Y yo ya estoy en una entrevista personal con Eva. Sí, sí, sí. Que realmente debería poner otro graf que diga... La vida sentimental de Eva. Claro, la vida sentimental de Eva. Un íntimo. A mi cacho. Se dice amigobio, pero vos le decís amicocho. Ok. No, te quería enseñar lo que podamos. ¿Vos vas a los supermercados chinos, como les llamamos nosotros? Sí, sí, voy. Yo, yo, por la izquierda tengo una cuadra, hay un chino, y por la derecha, una izquierda, hay otro chino. Sí. Yo generalmente voy por la izquierda, porque mi ideología es más para el lado izquierdo. Ah, bien, 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 muy bien, Eva, vas al chino de la izquierda por tu ideología, muy bien, muy bien. Es una gran manera. A la derecha nunca. Es consecuente con lo que tú decís. Está muy bien, muy bien, Eva. Muy bien, elegir el supermercado por la ideología, nunca lo había pensado, pero está muy bien. Y escucháme, Eva, te puse una pregunta sobre, que no sé si la sabrás responder, en la medicina china, porque estuvimos escuchando y leyendo lo de los animales, que a mí no me gusta, por supuesto, la cantidad de animales salvajes, digamos, exóticos, que la cultura china come. Muchos de ellos dicen que los comen porque tienen, porque hace bien al humano, no sé qué cosa, el murciélago, la sangre de la serpiente y demás. En cuanto a la medicina china, ¿hay un sustento importante del por qué lo hacen? ¿O está instalado que lo hace, se comen y no se sabe bien si es tan así, si es tan medicinal? La verdad, eso es lo del murciélago, nunca sabemos. Yo decía, este año me enteré que alguien está comiendo eso, pero en la medicina sí usa serpiente, eso sí. La sangre de la serpiente. Claro. ¿Y qué cura en el humano? Pero en la medicina china lo que más usa son las plantas, las hierbas. Claro, claro, lo sé, lo sé. Y la acupuntura, las agujitas, la acupuntura, claro. Esto también en muchos lugares rurales en China, esta vez contra esa corona virus, mucha gente toma como esa sopa de hierba, medicina china, que no sabemos la acupuntura, por eso no podemos recomendar a otros países. Bueno, Eva, ha sido un placer charlar contigo. Le mando un beso muy grande, gracias por haber estado con nosotros, por contarnos de tu vida y por contarnos tu visión como una China que vive en Argentina en cuanto a la comunidad. Y un beso muy, pero muy grande a tu amicocho. Gracias, Leo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao, Eva. Me quedaron algunas preguntas para aprender más el idioma, pero... Sí, sí, sí. Vi que te interesaba mucho el asunto. Adiós.